¿Qué son las industrias naranjas o qué es la industria naranja? Ahora vamos a aclarar esto. ¿Y por qué debemos reunirnos en un foro para saber de qué vamos y cómo podemos cada día mejorar en todos estos aspectos? Es de lo que nos vienen a hablar nuestros queridos Arlete Palacio y Ángel Rosario para presentarnos el Foro Caribe Naranja. Invitados especiales que nos envía nuestra querida Soraya Pina de Cinco Hormigas Caribe. Bienvenidos ambos. Arreglense un poco los micrófonos. Yo de todos unos invitados, unos anfitriones medio. Bienvenidos ambos y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bien, bien. Súper bien, gracias. Arlete, ¿qué son las industrias naranja? Bueno, las industrias, bueno, la economía naranja. La economía naranja. Está compuesta por todas esas empresas, ocupaciones, que son parte de las industrias culturales y creativas. Son los emprendimientos que surgen de las ideas y del intelecto humano. O sea, son generadas del conocimiento. Y estas incluyen, bueno, las que uno conoce tradicionalmente, que es el arte, la arquitectura, el diseño, pero también están incluidas las nuevas industrias, como el desarrollo de software, el desarrollo de gaming, y todas estas empresas que uno conoce hoy, tipo Spotify, Airbnb, que se apoyan mucho en un componente de diseño. Y tú has mencionado unas empresas novedosas y unos emprendimientos novedosos, pero también hay algunos que son antiquísimos, como la artesanía, la música, el teatro, la cultura, que todo el tiempo, yo crecí, vengo de los años, nací en los 60, eso era un hobby o eso era de locos y de... Y no se le prestaba el valor que realmente tiene una artesanía. Y en ese sentido, ¿cómo está República Dominicana, Ángel, ante esta realidad de que la economía naranja ya ha sido reconocida y debemos nosotros como entreorganizarnos y empujarnos los unos con los otros? Sí, nosotros como país hemos dado buenos pasos. El caso de la ley de cine es como un gran referente, como a partir del 2011, esta industria que venía de tal vez 10 años, 15 atrás, con algunos exponentes tratando de hacer cine en República Dominicana, pero la ley de cine hizo que esa industria creciera exponencialmente y que hoy en día, bueno, como nos dice Mariana Vargas, la directora general de cine, el crecimiento ha sido exponencial. O sea, ya aquí están trabajando en el estudio del Este. Ajá, de... Exacto. De Atlántica. De Atlántica, alrededor de 500 personas. Sí, sí, sí. Entonces, eso realmente hace años. ¿Quién pensaba que República Dominicana iba a tener un estudio de cine de esa magnitud? Y eso se debe no solamente al marco legal, sino también a todo el involucramiento que ha habido del sector privado, público, que hace que estas industrias realmente se vean como negocio. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, cuando yo vi que me llegó, no sé cómo, creo que por alguna red social me llegó la información de este foro, de, se llama Foro Caribe Naranja, me encantó el nombre y todo, la gráfica sencilla pero impactante, me encantó. Yo dije, déjame ver cuánto cueta, Pavel, porque justamente esta es la economía que ha recibido los golpes más grandes de en este año y medio. Nos hemos ido comiendo como lo ahorrito y cuando aparece un proyecto pasando meses y aparece otro. Entonces, de repente, cuando veo que es gratuito, me registré corriendo, vine y se lo dije a Sabri, se lo he dicho a mucha gente, regístrense, regístrense. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, nosotros vamos a tener una agenda que está dividida en paneles, vamos a tener seis paneles, vamos a tener conferencias magistrales de personalidades de fuera, de República Americana, y vamos a tener también una serie de contenidos que nosotros creamos para el foro, donde hay entrevistas, actores del ecosistema creativo-cultural dominicano, pero no solamente creadores, porque eso es algo que nosotros hemos querido enfatizar, que esta agenda muchas veces se ha dejado a los creadores solamente. Esto es un tema de generar un ecosistema de especialistas, de abogados, de economistas, de sociólogos, que hagan que este ecosistema sea fuerte, pueda ser un referente en el Caribe, y por eso es el discurso de nosotros, porque entendemos que como República Dominicana es la economía más robusta del Caribe, ¿por qué no ser también a nivel cultural y creativo un país pujante y líder en esta conversación? Eso es muy cierto. ¿Y cómo lo van a hacer, Arlete? Cuéntame, con toda esta gente loca, creativa, chula, ¿cómo se va a hacer esto? Justo también todavía estamos en pandemia, no nos podemos juntar, ¿cómo se va a hacer? Bueno, el evento lo estamos celebrando en un formato híbrido. O sea, vamos a tener unas 100, 120 personas en un salón. Vamos a tener más de 50 personas en escena. Entonces vamos a decir que las personas que van a estar presencialmente son en su mayoría, las personas que van a participar, o son panelistas, conferencistas, o participaron en la producción de uno de los contenidos que vamos a pasar en el foro. Y se va a pasar por live streaming. ¡Qué duro! O sea, se pueden conectar en Foro Caribe, bueno, registrarse en forocaribenaranja.com y, bueno, pueden conectarse en vivo al evento. También lo van a pasar otras instituciones como el Infotep, lo va a pasar en vivo. ¡Ay, buenísimo! Y alguno de nuestros patrocinadores también lo van a pasar, bueno... ¿Se pueden mencionar algunos de esos exponentes que van a estar ahí en el foro? Bueno, tenemos varias, los paneles, por ejemplo, uno de los paneles lo modera nuestra querida Soraya Pina. ¡Echa guiña! ¡Echa guiña! O sea, mañana Latina le prestó ese recurso. Ella va a moderar el panel de monetización de plataformas digitales. ¡Excelente! Emil Vega, por ejemplo, va a moderar de gastronomía dominicana contemporánea. Va a moderar el de cine. ¡Ya oigo de los favoritos! ¡Ya oigo de los favoritos! ¡Ya oigo de los favoritos! Y en cine, ¿quién va a moderar? Mariana Vargas, directora de DG Cine. También vamos a tener... Aguales Pons, con propiedad intelectual. Esos son uno de los temas, porque vamos a decir, esto es una economía. Y al final... Es una red que una cosa lleva a la otra, una cosa... Es correcto. Mira, y tocaron un tema sensible de mi corazón, porque yo quisiera que se llegara, y ojalá que en ese foro eso se proponga o se hable, a un entendimiento de la importancia del pago de derechos de autor, etcétera, pero que también nosotros estamos guardando tesoros musicales y tesoros audiovisuales, porque no los podemos usar, porque no se... Guardando y se están perdiendo prácticamente en las generaciones que están subiendo ahora. Y están sepultados debajo del ¡eh! 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 Sí. Que no pasa... La cultura, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, siempre se oye a Frank Sinatra, siempre se recuerda música de Navidad del año 1940. Por algo... Hay una facilidad. Yo quiero pagar por eso, pero yo no puedo quebrar mi proyecto por un derecho de una música. Sí. Y al mismo tiempo tengo que resucitemos esa música maravillosa dominicana. Ay, sí, fuera muy bonita. Ese es mi dolor y mi carga como productora, que hay tantas cosas que digo, eso pega con esta canción de Fautos Rey. Te la ponen en China para usar una pieza de... No, es que no hay forma. Entonces, ojalá eso se toque en ese foro. Hay mucho desconocimiento en general y se desaprovechan muchas oportunidades, porque estoy segura que hay mucha música que se oye por ejemplo en economía desarrollada como Estados Unidos, España, Francia, donde no necesariamente están pagando los royalties a nuestros artistas. Entonces, o sea, el músico dominicano también tiene que... Que cobrar. Que cobrar y protegerse, por ejemplo. Pero a veces hay mucho desconocimiento y el artista en general de cómo comercializar sus productos internacionalmente sin el riesgo de plagio o que se distribuya de manera ilegal. Claro que sí. Aparte de eso, ya mencionamos cine, mencionamos gastronomía, mencionamos publicidad y marketing. ¿Qué más hay? Sí, hay una conferencia magistral que estamos trayendo a un profesor de la Escuela de Negocios de Sagrado Corazón de Puerto Rico, que es Javier Hernández Acosta, que él es un especialista, experto en emprendimiento cultural. Nosotros le estamos dando mucha importancia a ese tema, como dice Arleth, porque el tema de cultura y de arte muchas veces falta esa especialización a nivel empresarial. Entonces, nosotros queremos darle mucho acento y por eso Javier, que es un experto, que ha escrito varios libros sobre ese tema y dado conferencias en toda Latinoamérica, va a traer mucho de ese conocimiento y de ese aprendizaje para compartir con la comunidad aquí en República Dominicana. Bueno, pues qué maravilloso, porque precisamente a veces uno no lo piensa, pero en un bazar hay un proceso económico interesante y hay un grupo colectivo que se junta y vende y disfruta y qué sé qué, pero al final no, no ganamos nada, no pasó por ahí, no, no se pudo replicar ese modelo por poner solo un ejemplo, la música, la gastronomía, la artesanía, cuántas cosas maravillosas. Ahora, ¿cómo podemos participar? Porque así como yo brinqué de la alegría cuando lo vi, tal vez hay personas que hoy se enteran y dicen, pero mira, yo pensaba que eso era un hobby y yo trabajo en un banco y yo no sabía que yo pertenecía a una economía ya descrita descrita y estructurada como un tipo de economía. ¿Cómo podemos participar? Sí, básicamente en la página forocaribonaranja.com, las personas se pueden registrar y ahí le va a llegar el link para el día del streaming. Nosotros también estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio porque ellos están desarrollando un inventario cultural y creativo de la República Dominicana y entonces toda la data del foro va a quedar como legado también para ese proyecto país. ¿Y qué ustedes le dirían al que tiene miedo de que le caiga atrás la DGI, de que me caiga, de registrar mi nombre, de pasar por la ONAP? ¿Y qué se le puede decir a esas personas para que entiendan lo importante de estar agrupados y colegiados de alguna manera? Claro, sí. Ese es un gran talón de Aquiles. O sea, a nivel de la cultura y del arte y todos los creadores, hay mucha informalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a crecer como industria si no nos formalizamos? O sea, eso es algo que va de la mano. Entonces, lo que hay que generar esta conversación es generar y sentar tanto al sector público como al sector privado para poder diseñar mejores políticas públicas que puedan impulsar esta economía. Y que sí, que la gente no lo vea como un problema, al contrario. Que sí, que la gente diga, sí, yo soy emprendedor, cultural, creativo, quiero hacer este proyecto, hay esta oportunidad. Ahora con el tema de la ley de mecenazgo, que también vamos a tener a personas del gobierno hablando sobre el tema. Es una gran oportunidad. También como el foro llega en ese momento. Exactamente. Donde se da esta nueva ley. Y es un tema de todos. O sea, nosotros entendemos que los países que nos llevan 10, 15 años en este tema es porque precisamente se han sentado en una misma mesa todos los sectores y han formado un ecosistema fuerte, un ecosistema que pueda tener participación de la sociedad y de ahí es que surge esa economía. Miren, y precisamente justo en este año que pasamos, donde la gente consumió mucho arte, entretenimiento y cultura, pero no pagó por ella, pudimos darnos cuenta de todo lo que faltaba a nivel de agrupación, de agruparnos y de entenderlo. Ya los locutores hacían... De ahí salieron muchísimas cosas salieron. Sí, cosas que tuvieron que despertar. Mira cómo Isadora nos contó que tuvieron que crearse, se tuvieron que juntar un grupete de bailarines a decir, pero tenemos que instituir algo porque estamos como sueltos. Es correcto. Exactamente. Mira, pero eso fue un llamado de atención. Ha sido un llamado de atención para todos. Y para recordar una escena de una película, se me fue el nombre francesa y trata de dos amigos que son comediantes, muchachos jóvenes que hacen stand-up comedy y se van a un viaje lejos, creo que a Islandia. Y allá uno se acuerda que ese es el día que tienen que pagar y registrar algo. Y el internet de la zona, el pueblito entero se puso en internet para que ellos pudieran pagar algo. Eso se llama entender que tú perteneces a un sector. Sí. Y ser organizado. Me encantó. Cuando yo vi eso, digo yo, ahí es que tenemos que llegar todos. Y cuando hace 15 años, 16, los locutores comerciales entendimos que teníamos que organizarnos, había mucha resistencia. Hoy día todito estamos bien organizados como es. Y cada día creciendo más la industria. O sea que definitivamente... Antes se mataban sin organización, ahora se matan organizados. Pero estamos organizados. Pero tenemos plantas. Ay, Arlete, gracias. Gracias, Ángel. Ángel, yo lo admiro. Ustedes no tienen idea. Estoy viejo. Una admiración. Yo lo sigo en Twitter y espero a ver qué es lo que él va a poner. Porque él siempre pone una sola oración. Y me despido. Y hace ping. Y me encanta, me encanta cuando tú escribes. Gracias a ambos. Foro Caribe Naranja. Busquen la página en Instagram. Inscríbanse, regístrense si usted pertenece a la economía naranja. ¿Qué es eso? Googleenlo. Y verá que usted está ahí. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Señores, fue un gran placer acompañarles estas dos horas. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. La mejor manera para despertar.